Hoy ya cumplo un añito con mi germa Hoy es nuestro aniversario Me la voy a llevar a comer Con ricos y bichitos Luego me la voy a llevar a pasear Con mi scooter Y luego a la nochecita ella ya sabe ya Ya sabe ya La voy a llamar es que está Bueno voy a llamar a mi amorcito A mi chatita La voy a llamar es que está acá Ay, ¿qué será? Algo me está comprando Ay, mi amor Hola, mi amor Hola, mi amor, dime ¿Sabe qué día es hoy? ¿Qué pasó? Hoy cumplimos un año, bebé Ay, amor, claro ¿Cómo crees que no me voy a acordar Si yo sé que hoy día es un día muy especial Para nosotros Cumplimos un añito Ya sabe que paro en el mismo lugar La misma hora de siempre Claro, pues amor Ya sabe, mi amor Bien bañadita ¿Perdón? ¿Cómo me vas a decir a mí que me bañe bien? ¿Qué tienes? Mira, si vamos a hablar de eso Por favor Acá el que sale perdiendo eres tú Porque la otra vez De verdad te voy a decir la verdad La otra vez está volviendo a todo Mucho amor Así que ahora que nos veamos Te quiero bien bañadito Bien refregadito Por favor Y así es posible Te bañas con lejía Ya, mi amor Ya, ya, mi amor Entonces más tarde nos vemos Ya Escúchame Ya saben Manda aquí Manda aquí Manda aquí Chao Te mando un beso Te espero Manda Chau 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Se enamoró? ¿Qué ha pasado? Se ha roto su celular Está quemado No puede ser En verdad asombra lo que él ha hecho Yo no me esperé que iba a ser Estaba de esa manera Se ha dejado sin pagar la cuenta Se ha dejado sin pagar la cuenta Ahora yo no sé qué caso voy a hacer Uy, pero ya con los 50 soles que estaba mía pagará Me he decepcionado Un gustazo, somos un programa vagabundo Más bien disculpen nomás de mi novio De su manera de ser Disculpenme. Nada, no te preocupes Sarita Muchísimas gracias. Cuidate Sarita Chao. ¿Me vas a pagar la cuenta amiga? Ey, la cuenta Ey, la cuenta Acá mi gente, espero que les haya gustado El video, acá con mi amiga Sarita He hecho una colaboración Más bien, gracias mi gente Y ya saben mi gente, si no pasa más no Suscríbase a mi canal Para que siga viendo más videos Acá mi amiga Sarita Va a decir una palabrita Y denle su like acá A mi amigo Manolito Y suscríbase Y también síganlo a mi amiguito Manolito Muchísimas gracias Con tu amiga Sarita Lapis Ey, 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 ey Ey, ey, ey No, está bien No, está bien Está bien wey No, 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 no Está bien Está bien No, ahí está bien No, mano O Very Amiguitous ¡Suscríbete!